Sevilla Bajo la noche callada y nos quisimos tú y tú Con amor sin pecado, pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas dos cruces en el monte del movido Por dos amores que han vuelto sin haberse cometido Están clavadas dos cruces en el monte del movido Por dos amores que han vuelto que son el tuyo y el mío Al barrio de Santa Cruz ¡Ay! 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 Te voy a recordar que me parece mentira Y a todo aquello soy, todo quedó en el olvido Nuestros amores que han vuelto sin haberse cometido Nuestros amores de entonces en el aire son perdidos Están clavadas dos cruces en el monte del movido Por dos amores que han vuelto sin haberse cometido Por dos amores que han vuelto sin haberse cometido Y el mío Y el mío ¡Ay!